¡A ver, siguen! ¡Valante, valante, 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 valante! Ese muchacho lo están buscando Que le van a pegar unos palos Ese muchacho lo están buscando Que le van a pegar unos palos ¡Pela, compa, que le van a dar! ¡Pela, compa, que le van a dar! Que le van a dar, que le van a dar, que le van a dar Resulta que su padre ha dejado Hay una herencia pa' sus hermanos Pero ese muchacho se ha marchado Todo el dinero se lo ha llevado ¡Pela, compa, que le van a dar! ¡Pela, compa, que le van a dar! Que le van a dar, que le van a dar, que le van a dar Que le van a dar una palera Que le van a dar una palera Que le van a dar una palera Con la canilla, con la rodilla, con la costilla ¡El propio Muñoz! ¡El que canta! Y sus hermanos lo están buscando Que le van a dar, que le van a dar Que le van a dar, que le van a dar Que le van a dar, que le van a dar ¡Ay! Que le van a dar una palera Que le van a dar una palera Que le van a dar una palera Con la canilla, con la rodilla, con la costilla ¡Ajá, Cartagena! Que le van a dar una palera Que le van a dar una palera Que le van a dar una palera ¡Ay! Y sus hermanos lo están buscando Que se van a pegar un copado Este muchacho lo está buscando El feliz le no tiene la culpa Que se dejen un chodita fácil de se mastigar y tragar Ve y la compadre que le van a dar Que le van a dar, que le van a dar, que le van a dar Que le van a dar Resulta que su padre ha dejado Hay una herencia pa' sus hermanos Pero ese muchacho se ha marchado Todo el dinero se lo ha llevado Ve y la compadre que le van a dar Ve y la compadre que le van a dar Que le van a dar, que le van a dar, que le van a dar Que le van a dar una palera Que le van a dar una palera Que le van a dar una palera Y sus hermanos lo están buscando Que le van a pegar uno palo Porque este muchacho se ha marchado Todo el dinero se lo ha llevado Que le van a dar, que le van a dar, que le van a dar Que le van a dar tan papapa aquí, tan papaya, tan papaya, tan papaya Ay, que le vaya a dar una palera, que le vaya a dar una palera, que le vaya a dar una palera Con la canilla, con la rodilla, con la costilla, que le vaya a dar una palera, que le vaya a dar una palera Hay palo, 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 ¡Oh, oui!